Hola chavales, ¿qué tal estáis? Os aviso desde este mismo segundo No estáis preparados Para lo que se va a venir, he cogido mi Binding of Isaac y lo he llenado De mods, le he puesto mods visuales, mods De movimiento, son todos mods que no Afectan a la jugabilidad pero le dan un toque Y gracias a esos mods, entre todos ellos Hay uno que cuando vas pasando por los Challenges, te va diciendo que ítem Desbloquea cada challenge, así que vamos A ir con el challenge 23 Blue Bomber para poder desbloquear Este ítem, que según tengo Entendido, cuando lo coge, esté a bombas infinitas Durante todo el piso, pero para ganar Esta randela Isaac, he necesitado que mi PC Funcionara a máximo rendimiento Y eso lo he conseguido gracias a esto ¿Qué ítem habrá aquí? Oh, vaya, es un Opera GX Opera GX es un navegador Que tiene unas funciones increíbles enfocadas A videojuegos, si quieres tener máximo Control sobre tu navegador o si tu PC Va lento y se parece al de esta foto Deberías escuchar lo que tengo que decirte Una de las funciones de Opera GX que no Tiene Chrome es GX Control Desde aquí puedes limitar el consumo de RAM CPU o Internet de tu navegador Si estás jugando y tu juego va lento Puedes limitar la RAM y CPU que consume Opera Para optimizar el juego Si como yo sueles hacer directos o juegas mucho online Necesitas que la conexión de Internet se centre En esas tareas, así que puedes limitar El consumo de tu navegador desde esta opción Desde esta ventana puedes tener Telegram Discord y WhatsApp integrado Y recibir notificaciones y mensajes de esas redes Sin salir de tu navegador Mira, ahí está Guincho haciéndome una recomendación De hecho viene con más opciones Por ejemplo, si clicas aquí puedes ver todos los streamers que sigues Que estén en directo en el momento También desde la pestaña de GX Player Puedes reproducir Spotify, Apple Music y YouTube Music Y aquí puedes ver un calendario con los lanzamientos de próximos juegos Opera GX está disponible en móvil y en PC Puedes sincronizar entre ambas plataformas Y tenerlo todo reunido en el mismo sitio Tenéis los enlaces en la descripción para descargar Opera Espero que os guste y que le podáis sacar buen partido Y ahora sí, vamos con el Isaac Vale, no sé quién soy Espera, 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 espera Me estás diciendo que tengo... Tengo... No puede ser Tengo piromaniac y la dinamita activable Pero se supone que esto va a ser difícil Hemos ganado, chavales Es la combinación ganadora 12 segundos después No, 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 no Voy a perder Voy a perder No No Perdón En efecto, gente La primera run que hice La perdí Con esta build Con estos objetos Soy un inepto Vamos allá Voy a intentar jugar un poquito más safe, vale Vamos a intentar jugar de una forma menos ridícula Este tío tenía todo para ganar esa run No puede ser Vale, voy a intentar farmear vida Porque tengo que ir con cuidado Al final la cosa se pone complicada Ay, qué risa Me doy la barriga ya Tish Tengo los tres pulmones rotos Vamos por aquí abajo Vea, tish Toma Boom Boss of Steel Vale, mira, ahora sí Ya que tengo un montón de corazones Ahora sí que me puedo hospiturranear esto Sin ningún tipísimo de problema Además me encanta que en este reto Te dan un familiar Para disparar En plan Por si hay algún enemigo Que esté detrás de una grieta O algo Para que puedas matarlo ¿Sabes? Te dan un familiar Con uno de ataque Pero algo es algo Está bien Han pensado en todo Vale, contra Dangan Hola Dingle, dingle Little star Tush Hostia, arañas Papeles del divorcio Okidoki Imita polaroid The negative Missing butter Y missing page Vámonos Let's go Me voy a comprar eso solo para que mi personaje tenga pinta de monja Mmm, míralo Vamos allá Isaac Isaac contra Littlehorn Tush Tush Por baby plum Pack de refuerzo Mmm A ver que tienes para mi templanza Ay no The moon Esto para qué sirve Uy, el cupón Uy, un trinket Ah, pues no No me puedo llevar el cupón El full Los lovers El joker Proseguimos Blue baby llora Por diversos traumas de infancia Catacumbas uno Satán Voy a por ti Ala, mira El niño está animado ¿Qué hace? Dios, qué susto me ha dado Qué guapa la animación Míralo Pon una bomba Que es su cabeza Qué guay Me ha asustado, tío Pensaba que se iba a matar Vale, Nico No pulses la barra espaciadora No pulses la barra espaciadora Apaga tu impulso de estupidez No pulses la barra espaciadora No pulses la barra ¡Pum! ¡Aaah! Niño Espero que Que aún así me quieras vender algo Vale, bien Toma ya Las bombas queman Eso incluye A mí mismo Sí Toma, ahora dejo fuego Es que es muy placentero Pero lo malo de esto Es que cuando juega una RAM normal Voy a estar acostumbrado A que puedo destruirlo todo En cuestión de segundos Y voy a jugar la RAM normal Y me voy a comer los mocos Va a ser horrible ¡Eh! Cuidado Estoy que ardo, nena Ten cuidado conmigo de husk Porque soy una persona Con la mecha muy corta ¡Ja, ja, ja! No, yo no puedo más con los chistes, eh Yo no puedo más con los chistes O las explosiones Son malísimos Sale Joker ¡Tish! Hola, Ángel ¿Qué tal? Tres corazones de alma Vale Tengo la mecha muy corta, amigo ¿Ves? ¿Ves lo que te he estado contando? Bien Perfecto Ahí está Me lleva la bomba Me lleva la moneda Y nos vamos ¡Hasta luego! Podríamos incluso decir Que Blue Baby Tiene una personalidad Explosiva Me acaba de salir Small Rock Estoy Estoy bendecido por Dios Diosito me miró y me dijo Niño Yo te quiero Te voy a dar todo lo que gustes ¡Ey! ¡Qué guapo! El cronómetro Los bolsillos infinitos Tío La verdad es que los bolsillos infinitos Es un item que mola Porque te deja guardar hasta 999 monedas Pero es difícil O sea ¿En qué momento generas tanto dinero? ¡Vamos Blue Baby! ¡Baila! ¡Baila para mí! ¡Tish! ¡Aiza contra Bumbino! ¡Bumbino! ¡Amigo mío! Tú eres un man al que detesto Porque siempre estás agresivo Nunca quieres ser mi amigo Así que Pues bueno Lamento decirte que has muerto Pobre Bumbino Vamos con el ángel ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Son dos! Sería un problema Sería muy feo Que ellos me inviten a su casa Me han ofrecido una copa El item Me la quiero una copa Me han ofrecido un trago y todo Muy poco conveniente Que sin querer Mi mano Yo dejase actuar La gravedad ¿No? Estamos en un planeta con gravedad 9,8 de gravedad Sería horrible que La mano bajase Por efecto de la gravedad Y acabase tocando La barra espaciadora ¿Verdad? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón ángeles! ¡Perdón! 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 ¡Puedo sin querer! ¡Puedo sin querer! ¡Hala! Dos partes de la llave ¿Posible siquiera? ¡Qué guapo! Lo siento niño ¡Ay! ¡Qué bonita animación la del niño! Sería una pena que hay Impulsar a la barra espaciadora Por falta de dinero Pobre chaval ¿Quién toca? Vale The gate Hola a la puerta Uno Dos Tres Quiero saber el lore de ese boss ¿Por qué tiene un Isaac dentro de la boca cuando lo matas? Me gustaría adivinar cuál es el lore O sea, adivinar no Conocerlo Bien Proseguimos Con nuestra batalla Sin igual Isaac llora Profundidades 2 Y abrimos Una Y dos Abrimos Una La biblia Me podría llevar la biblia Y usarla contra satán ¿Creéis que eso funcionaría? Cuidado Cuidado Yo me quiero pasar el Isaac al 100% No sé cuántos años tarde Pero lo voy a conseguir Vale Para adentro Oh no Oh sí Esto es como el vídeo de Homer Oh qué mal Bueno De Homero Oh qué mal No sé cómo es la voz de No sé imitar la voz de Homer El latino Pero me sé el vídeo El meme es Oh qué mal Y luego Pero eso no 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 Oh qué bien Y luego no 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 Oh qué mal Vale Continuamos Nada por acá Nada por acá Hombre un beggar Y ahora tengo dinero Mira tu hermanito murió Así que más te vale Otorgarme un ítem bueno Porque no quieres sufrir Eh Pero será cabrón Se ha vengado por su hermano Es una venganza Era una venganza legendaria Se la estaba guardando Qué perro Si tengo la biblia En la otra sala Qué cabrón Se ha ido corriendo Eh Para que no lo explote Vamos allá Ah ya toca el pie Hola mamá Y Adiós señora Vale no Por baby plum Viva baby plum A la baby plum Bien Que dios me perdone Si te dañan menos de medio corazón Ganas un corazón Adiós ángel Corre 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 No ábreme la puerta Me quería escapar Si no funcionó Quería escaparme Quería molestar al ángel E irme corriendo Y no he podido Qué mal Larga vida A baby boom Vale un corazón más Estoy full vida Así que esta puede salir bien Espero no morir esta vez Por favor Vale vamos a buscar La sala del boss Tiene pinta de que es por acá arriba Quizás Maybe Si Parece ser Que se va a encontrar Justo detrás de esta Qué guapo eso Ale Conseguido Speedrun Modo Speedrun Máximo Y Adiós señor Es que esto es genial Cubo de carne A ver si me da El ítem que busco 25 centavos A tres corazones Satán No No Pero que haces Porque lo compras Quería ponerme enfrente De Satán Para insultarle Pero me Vámonos para abajo Satán Esta te la guardo Me están troleando hoy Los NPCs No tengo llaves Y tus hermanos Se han portado muy mal conmigo Así que Lamento decirte Que ha llegado tu hora Dulce venganza La venganza es un plato Que se sirve Con pólvora Y ahora suelto Un dato random ¿Sabíais que El libro de la anarquía De Isaac Está basado en un libro real? Existe un libro Que se llama Tutorial de ¿Cómo se dice? El pequeño tutorial De la anarquía O algo así Que es un libro Que te enseña Pues a hacer explosivos Y cosas del estilo Así que Ya sabéis Un dato más Perturbador Sobre Bueno Tal Look up Bien ¿Quién toca ahora? Ah Toca el Cora Vale Vamos con cuidado No puedo morir ahora No puedo morir acá Hay que esquivar Con mucha calma Bien Conseguido Isias Satán Amigo Fue todo Estos Perro Pequeño fuego infernal ¿Cómo le llaman? Sangre sedienta O pequeño fuego infernal Pequeño fuego infernal Me tienta Pero no pienso Comprarte Nada más ¿Me escuchas? No te pienso Comprar Nada más Vuelvo a estar en el Sheol Con cinco corazones Ah mira Seis Bueno Esto ya es una Grata diferencia Mucho cuidado Porque puedo perder La partida Otra vez Esta vez tiene que ir bien Tiene que ir bien Cuidado Uy Un montón de pastillas Me interesan Bolainas de acero ¿Está bien? Bad trip No está bien Píldora sin identificar Shot Speed up Look down Look up Vale Al menos me llevo Las bolainas de acero Aquí Llegó mi venganza Vamos a por ti Satan I'm gonna kill you Fucker Vamos a matarte Satan Me estafaste los 25 centavos Satan Eso es de ser Muy Muy Rastrero Me estafó 25 centavos Y te digo yo Que me los va a devolver Me los va a devolver A como que me llamo Nico Me los va a devolver Si no Yo mismo me encargaré Satan Mis tres corazones No mis 25 centavos Mira aquí hay un pre-Satan Hostia cuidado Vámonos Vámonos por aquí Vendetta Vendetta Forfalla Satan I'm gonna kill you Hostias 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 Cuidado Cuidado Se pone picuda la cosa Me llevo la llave Era yo Era mi propio yo Ala Cuidado 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 Otro corazón Vale Estoy preparado Otro corazón Joder Que buena suerte estoy teniendo hoy Cuidado con esas moscas Que son peligrosas Le falta mucha velocidad A mi A mi Isaac Vale Llame Más lágrimas Más tal Uy Tres corazones Súper útil Ahora si Satan Full vida Llevo tu hora Isaac Venga 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 Ojalá pueda ir a por mega Para vengarme del todo Toma Esa mandija asquerosa Ahora te voy a usar Death Toma Y me pongo a melee A darte abracitos Devuélveme mis tres corazones Asqueroso No quiero tu puto dinero Ahí está Dame mi dinero Dame mi dinero Bien La venganza Ha sido completada Con éxito Solo perdí un corazón No me lo has dado de vuelta Pero mira Me llevo su copa En esta copa es donde Satan Se bebe la sangre de sus víctimas Horas mía Toma Me bebo A Satan En fin Eso ha sido todo por este vídeo De robándole la copa de porcelana A Satan Si os ha gustado Compartidlo Compartidlo Y compartidlo No os olvidéis de compartirlo Y el último Podéis seguirme en mis redes Sociales Para compartirlo Nos vemos en el próximo vídeo De Binding of Isaac O de lo que surja No te olvides de descargarte El Opera GX Gamberrillo Que estoy viendo que te vas Y no te acuerdas Así que descargatelo Hasta luego Chao No te olvides de descargarte No te olvides de descargarte